Energía libre de Gibbs Energía libre de Gibbs No, ¿sabes lo que es esto? ¿No te suena? Pasa a ver si una reacción era... Espontánea Espontánea o no espontánea Se calcula la energía libre de Gibbs No confundí con los hermanos Gibbs Que eran los de Bee Gees Y la energía libre de Gibbs Depende de la entalpía y de la entropía La entalpía es la energía que desprende O toma una reacción Y la entropía Es el nivel de desorden De algo que siempre tiende a A crecer La entropía siempre tiende a crecer Porque normalmente pasa siempre de líquido Tú dejas a tu habitación un mes A ver lo que pasa Se desordena sola Se desordena sola Entonces Dependiendo de cómo sea la entropía Y la entalpía Puede ser Espontánea o no espontánea Si esto es menor que cero Es espontánea Y si es menor que cero Pues no Y si es igual a cero Pues hay que de ahí No se sabe si da por un cierto No No he puesto lo mismo Entonces Hay una tablita que te dice Vamos a ver Muchacho Por mucho que diga que lo odia Eso no te va a ayudar Porque no lo razona A mí no se me ha quedado nunca Yo siempre lo he razonado Vamos a ver Si la entalpía Es menor que cero Es decir Si es Negativa Negativa Y la entropía Es mayor que cero Si esto es menor que cero Esto es negativo Y si esto es mayor que cero Y esto es positivo Esto como está con un menos delante También va a dar negativo Pero es que el año pasado Eso no vale Negativo con negativo El que El que ¿Qué dice? Ya No No Olvídalo Olvídalo de valor absoluto Si esto es Negativo Y esto es Positivo Esto va a dar negativo Y esto es negativo Entonces va a dar negativo Y si da negativo ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo es la energía libre Que es menor que cero Esto es espontáneo A cualquier temperatura Si la entalpía es positiva Y la entalpía es negativa Te va a salir positiva Vamos a ver Que la entalpía es menor que cero ¿Qué significa? Que es negativo Pero ¿Qué es negativo? Que necesita energía Que desprende energía Si el desorden aumenta Y desprende energía Se va a producir Una explosión Se va a producir Porque desprende un montón de energía Y el nivel de desorden aumenta Esa Y la entalpía es positiva La entalpía es negativa Y la incrementa Ahora Si la entalpía es mayor que cero Es decir Si necesita energía La entalpía El desorden disminuye Y el desorden disminuye Es positivo Eso nunca va a ser espontáneo Esto es muy fácil de ver Si hace falta que tú trabajes Si hace falta que tú trabajes Y el nivel de desorden Si tú hace falta que ordene tu habitación Tú no la vas a ordenar Punto ¿Qué hace? Hace falta energía Que dice A temperaturas altas A temperaturas altas Ahí ya Nunca jamás Tú te vas a poner a ordenar tu habitación ¿Vale? Ahora Si la entalpía es mayor que cero Y la entropía es mayor que cero Depende de la temperatura Y te lo ponen en dos líneas ¿Vale? Claro Si esto es mayor que cero Y esto es mayor que cero Porque depende de la temperatura Depende de la temperatura Si Y ahora Si la temperatura es alta El signo negativo Va a superar a este Que es positivo Entonces A temperaturas altas Es espontánea Pero si la temperatura es baja Esto va a ser que es positivo Va a tener más fuerza que esto Así que no va a ser espontánea Ah, venga, vale Yo no estoy entendiendo No lo sé Entonces Las reacciones químicas Normalmente Si las calienta Se producen ¿Por qué? Porque necesitan energía Y porque el desorden aumenta Porque pasas todo vacío Ahí está Entonces tú lo calientas Se desordenamos fácilmente Si calientas algo ¿Vale? Como yo cuando voy Paso las tías Me ven y hacen Oh Como llega la celestia Y se le va Y a otro Oh Bueno Seguro Un 9 y la devicción típica Ya está Me suben los datos Sí Pues ya está Y esto es lo normal ¿Vale? Las reacciones químicas Cuenta la temperatura Bla, bla Pero Si la entalpía es menor que cero Y la entropía es menor que cero Esto no pasa Estas son reacciones Que hay muy poquitas No pasa Espontánea Temperatura baja Claro Entonces es muy raro Que una reacción Sea más espontánea Temperatura baja Que temperatura alta No Bueno Pues teniéndose en cuenta Os he sacado aquí un ejercicio Que dice Dada la siguiente cosa Es termoquímica Dos aguas Dos aguas oxigenadas Dan dos aguas Más oxígeno Se dan La entalpía es Menos 196 La segunda es nitrógeno Más tres hidrógenos Dos amoníacos Dice el signo Que probablemente tendrá La variación de entropía En cada caso Aquí hay más orden Aquí hay más desorden Aquí la entropía va a ser Negativa Y se desordena Vamos a ver Aquí se ordena o se desordena Se desordena Pues se desordena La entropía es mayor que cero Gas Porque aquí hay una molécula O aquí hay dos Y aquí hay tres Hay desorden Y aquí hay dos Y aquí hay una Se ordena Toda la entropía es menor que cero Y te pregunta El proceso que será Siempre espontáneo Según esta tabla Entalpía menor que cero Entropía mayor que cero Esto siempre va a ser espontáneo ¿Vale? Es espontáneo Que el agua oxigenada Se descomponga En agua normal Y oxígeno ¿Y por qué? Abre un bote de agua oxigenada Y lo deja abierto ¿Cómo que por qué? Porque aumentar desorden Es un simple deber ¿Qué? Échale tú fuego ahí Llama de agua oxigenada Tú verás A ver Solo tienes que dar Un poquito de llama Y en la otra Cuando la entropía es mayor que cero Y la entropía es menor que cero Pues a temperaturas altas Se produce Y a temperaturas bajas ¿Vale? Ya está Lo demás yo Yo creo que este tema No tiene más nada